en el problema dice calcula seno de tita si tita es un ángulo agudo y su tangente es uno sobre raíz de dos profesor lo que yo hallaría acá en primer lugar les decimos solución y en este momento voy a dibujar mi triángulo rectángulo donde tita debe ser un ángulo agudo y me dice que la tangente es uno tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente y le pongo la variable k porque puede crecer o decrecer de crecer o crecer el triángulo muy bien y como me pide el ángulo del seno debo allá profesor la hipotenusa por la ley de Pitágoras les digo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado x cuadrado sería igual k cuadrado más raíz de dos al cuadrado solo es dos k cuadrado x cuadrado viene a ser tres k cuadrado cuadrado le sacamos la raíz cuadrada queda raíz de tres y k con cuadrado se van y queda solo k muy bien ahora me pregunte entonces profesor el seno de tita seno cateto opuesto sobre cateto adyacente acá se puede simplificar el k y que diría uno raíz de tres pero así no podemos presentarlo hay que racionalizar por lo tanto lo multiplico por raíz de tres a ambos lados y diría que este raíz de tres sobre raíz de tres por raíz de tres raíz de nueve la raíz de nueve es tres y esto sería el seno de tita esto es la academia dinos clase personalizada